Es una opción casi de 100% de la opción, hay un daño, un hielo, una copicación de nutrientes, se puede hacer a través de una emisión continua, es muy completa y nos vamos a utilizar el video. Pero ahí sí vamos a encontrar la publicación en corto plazo, que se van a dar, van a ser publicaciones en gestión de patillas, como sea, el sufrimiento, la bilagia, la psicología, la psicología, la psicología, la psico-locación, puede haber opciones, puede haber inscripciones, puede haber una aportación de las relaciones metabólicas. Las ventajas también van a ser como se van a dar en una comunicación de la piel, que se van a tener algunas complicaciones que hay algo clave. Y ahí, porque está mucho tiempo, puede haber complicaciones en el paciente, de las naturales duras, sustituciónes, o problemas de tratamiento. Oye, ocasionar el tipo de antroposis, el sistema de noces, algunas dificultades infecciosas y algunos problemas sociales de COVID también, ¿no? Porque solamente no tenemos que ver que todo paciente está instalado y atrae dos problemas a la institución. Trae un problema médico, que tiene que ver con todo eso, y trae un problema social, que tiene que ver con los contaminantes también ahí que han originado, que han llevado, ¿no?, a la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí hay que pensar, ¿no?, que cuando dio tiempo de referencia a un paciente con una enfermedad y con todas esas complicaciones, ya puede traer algún más parte de los problemas que ya trato después de los síntomas, después de presentar en área de la enfermedad, y que no se puede traer algún más parte de los síntomas, y que no se puede traer algún más parte de los síntomas. Y, por lo tanto, es que la medición general y la medición general, han cruzado por un éxito para que a la vez no se genera un amplio tipo de enfermedad en los síntomas de la enfermedad. La forma en la que con cual nosotros podamos asegurar, de que haber generado la estrategia específica, que la medición general y la medición general, de que la medición general y la medición general, de que la medición general pueda mejorar, ¿no?, a través de un modo de regular la salud del paciente con otras situaciones a través de ello. Se utiliza una gestión general, de la medición general, de la forma en la cual no podemos dejar al paciente, y que la coma y dejar a pacientes coordinados por un gran, mucho tiempo, desde el inicio de sus modernas edad, caemos en causa de algunos problemas también en el periodo de su sistema de medición. Y que ahora en el campo, estamos viendo que el desarrollo de la nueva fombra, de usted, de su conocimiento, de su obtenimiento, ha llevado a una reducción de la prevención de las aplicaciones sobre todo el sabor. En el actualizar ahora, en los módulos establecidos a través de las fórmulas potenciales, podemos asegurar de que existan menos posibilidades, de que el paciente no se hará, aunque llegó de alimentación, establecida por todos los componentes que todos los pacientes han requerido y necesarios para salvarse. Entonces, estamos identificando ahí que el tema de la psicoterapia va a ser importante para poder nosotros contribuir a un tema de la psicoterapia y con el cuerpo, que la base fundamental de la recuperación, de la alimentación del paciente, que tiene una parte inicial, una parte de la rehabilitación, es necesario que pueda un papel importante en el sistema de la alimentación, considerando que la situación, o la decisión en este caso, va a llevar a una serie de componentes, de la eficacia, que nos ayudan a recuperar, 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 y sobre todo a recuperar las situaciones de salud, no ser periós, cuando dejamos recuperar, no dejamos recuperar los medicamentos de la alimentación. Estoy dejando de un libro ahí que le digo que la definición de este cambio, en donde la primera parte está todo relacionado a lo que es la definición, en la segunda parte hay un aspecto bastante importante, hay una relación a lo que es todo lo que es la que se da, como es el tratamiento, hay algunos pasos físicos, hay unos pasos interesantes, sino que no resuelve la razón de la que se dice, porque todo lo que es la que se da, es todo lo que es el último tema que yo tengo asignado, y con ello yo les quiero agradecer a la gente que nos ha enseñado, con el derecho de la opacidad, y estoy a vuestra disposición, me va a estar en la biblioteca, pero para los dos, y en cualquier momento, no se ha enseñado como es el último tema. ¡Nunciem, 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 Nunciem! ¡Nunciem, ¡Nunciem, Nunciem, Nunciem! ¡Nunciem! Gracias.